Por el mes de julio de los noventa se escuchó cantar un gallo en tierras de San Agustín Es familia honrada y muy atenta, jaliscienses cien por ciento y mexicanos hasta el fin A su cortedad lo tiene todo, hace lo que pudo imaginar Hoy por hoy no tiene competencia y se los voy a platicar Muchos lo conocen desde plebe que corrian de las escuelas porque nunca se dejó Aprendió a pelear como se debe y se salió en la secundaria aunque su padre se enojó Quiso ser igual que Rigoberto, siempre fue un ejemplo para él Se hizo distinguir en poco tiempo y fue subiendo de nivel Desde el cielo caen las hojas cuando naces Patamal Perseverante le atraía su plan de vuelo Como ya no encontraron más rivales, debutó el profesional Por pelirrojo le apodaron el Canelo Y faltan muchos por noquear con Pacanelo ¡Beto Vega! Desde los catorce en adelante hizo y deshizo en cuatro esquinas demostrando su valor Con un sueño y con un par de guantes vieron que no era cualquiera y que quería ser el mejor El chef por reino suizo y coerir Era un pieza clave en su debut Siempre lo recuerda muy travieso con destreza y actitud Por el cielo va rompiendo el aire haciendo historia en el deporte y ni se diga en su país Todos lo conocen por el mundo, es muy humilde y muy alegre y nunca olvida su raíz Siempre estuvo al margen de la raya, se fue ajo escalón por escalón A sus veintitantos no han podido derrotar a este campeón Con su esposa y su familia y en la perla lo verán Y el paciente está que tienta su contrato ¿Con quién será el que sigue y en qué parte? Muchos se preguntarán No tengan duda que hay Canelo para rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!